Colombia continúa evaluando opciones para seguir presionando al gobierno de Venezuela. Así lo expresó el canciller colombiano Carlos Olmestruquillo desde Washington. Colombia continuará adoptando acciones políticas, acciones que se desprenden de las obligaciones que Colombia tiene, como firmante que es de la Carta de la Organización de Estados Americanos. El líder de la diplomacia colombiana se refirió a la crisis de migrantes venezolanos que impacta a su país y al resto de la región. Se ha reconocido ya el efecto regional de la crisis y se están dando pasos muy positivos para efecto de armonizar acciones en la región. Reconoció la reciente iniciativa de la OEA y saludó la próxima visita del secretario general Luis Almagro a Colombia. Se tomó la decisión por parte del secretario de crear un grupo técnico cuya tarea era viajar a la región, que intentan presentar rápidamente un informe para efecto de que de ese informe se desprendan acciones concretas con posterioridad y rápidamente, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista institucional, como consecuencia de la armonización de esas políticas. Desde Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que los países buscan convertir lo que denomina un flujo normal de migrantes en una crisis para justificar una intervención. Olmes, quien descartó esas posibilidades, dijo que Colombia y otros países afectados por esta crisis migratoria liderarán encuentros durante la Asamblea General de la ONU para solicitar la creación de un Fondo Internacional Humanitario. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.